Buenos días, el día de hoy vamos a tocar un segundo tema del proceso de formalización y sobre todo la formalización en centros poblados a nivel de Lima Metropolitana y a nivel nacional. A nivel del proceso de formalización, los grandes procesos de formalización se dieron a nivel de grandes centros poblados, sobre todo en la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima hemos tenido asentamientos humanos, centros poblados, hemos tenido asociaciones de vivienda, propiedades y en una forma masiva se ha podido lograr desarrollar un intenso trabajo a nivel del proceso de formalización. Pero antes de ingresar a eso, vamos a ver qué cosas son centros poblados tomados jurídicamente desde un punto de vista de un proceso de ordenamiento territorial y también a nivel de cómo las entidades públicas del Estado vienen desarrollando el proceso de formalización en centros poblados. Entonces, ¿qué es un centro poblado? ¿Qué es un centro poblado? Un centro poblado es un lugar del territorio que tiene un número de habitantes y un mínimo de número de habitantes y también podemos contar con centros poblados de carácter urbano o de carácter rural. Como observamos acá en la figura, hay centros poblados urbanos en una zona urbana como también centros poblados en zonas rurales. Entonces, el centro poblado viene a ser un conjunto de unidades de vivienda estructurados a través de niveles de manzana y a través de vías de comunicación o vías de acceso, calles y manzanas y sobre todo agrupamientos que constituyen con una plaza central que es un centro en el que se genera como un área de recreación de la ciudad o la población instalada en un área geográfica. Y también podemos tipificar como centros poblados aquellos áreas de vivienda que por mucho tiempo permanecen estables y se encuentran sobre todo en un nivel de proyección y desarrollo que conlleva colateralmente su expansión urbana a nivel distrital o a nivel regional. Pero con el crecimiento poblacional demográfico muchos caceríos, muchas zonas que tenían menor población ahora se ha incrementado como observamos tanto en la realidad el crecimiento demográfico y de vivienda. Entonces, muchos distritos, ya sea de la zona urbana o de la zona rural han tenido crecimientos poblacionales en la que muchas de las veces los centros poblados en algunas veces ha igualado en cantidad de población a la capital del distrito. Un ejemplo podemos ver en el distrito de Chosica en el distrito de Chosica El distrito de Chosica, el centro de población urbana se encuentra en la ciudad de Chosica que es la zona céntrica, ¿no es cierto? La zona céntrica es la capital del distrito es su centro de desarrollo sin embargo, Chosica es una gran extensión de terreno y ha tenido un crecimiento poblacional muy extenso Entonces, mucha de la área extensa de la ciudad de Chosica ha pasado a ser existen áreas donde su población casi es mucho mayor o igual a la ciudad de Chosica Entonces, ¿qué ha sucedido? Por ejemplo, en el caso de la zona de Atevitarte hacia la derecha por leche y gloria toda esa zona ahora ha sido reconocida como un centro poblado Por lo tanto, ¿a qué conlleva a ser centro poblado? Ha conllevado a ser a que el distrito de Chosica sea la municipalidad un ente administrativo, jurídico y político pero cuando se ha reconocido como un centro poblado menor otra parte del área de Chosica también tiene una jurisdicción de gobierno local y una autoridad interna que la gobierna con presupuesto propio En otras palabras existe el distrito de Chosica y existe el centro poblado de la jurisdicción de Chosica pero también tiene un alcalde sus regidores y su presupuesto asignado para ese sector Entonces, los centros poblados han tomado una gran importancia en estos últimos tiempos porque a nivel de su propio reconocimiento han generado tener una propia autoridad y un plan de desarrollo en el tiempo Entonces, esa es la característica de los centros poblados hasta la fecha y que bien se ha podido determinar a nivel legislativo y a nivel de gestión y gobierno local y a nivel nacional porque dada la importancia de los centros poblados con crecimiento demográfico y con planes de desarrollo y planes de expansión es importante que tengan también planes de gestión planes de autoridad y tengan también una elección popular en la que reconozcan su autoridad y elijan también su plan de regidores Entonces, Chosica es un ejemplo propio acá dentro de la ciudad de Lima Es un ejemplo muy interesante de poder estudiar ese tema Bien Entonces, vamos enfocándonos con el tema más casuístico y más conocido de Chosica Entonces, vamos a poder observar tipos de centros de poblados Hay centro poblado mayor hay centro poblado menor El centro poblado mayor es aquel donde se encuentra la sede de las autoridades del gobierno gobernadores gobernadores tenientes gobernadores autoridades locales el alcalde distrital en este caso, por ejemplo el alcalde distrital de Chosica es el que gobierna a nivel distrital tiene el alcalde de centro poblado es lo que les decía Chosica tiene dos alcaldes uno del centro poblado mayor que es el distrito de Chosica y tiene un alcalde de centro poblado menor que es parte de la ya de Chosica y asimismo tiene otras autoridades como agentes municipales o comunales o presidente de la comunidad campesina o nativa en este caso cuando sea de comunidades nativas o comunidades campesinas cuando se encuentran en las zonas de sierra las comunidades campesinas es a nivel de sierra y comunidad nativa mayormente en las zonas de celo la jurisdicción de un centro poblado puede comprender uno o más de centros poblados menores el centro poblado menor está en que se encuentra en un ámbito territorial de la jurisdicción sobre todo con autoridades como tenientes gobernadores alcaldes o agentes municipales o presidente de la comunidad campesina o nativa entonces varios centros poblados menores también pueden constituir un centro poblado mayor un centro poblado mayor depende de la cantidad de habitantes en las que pueden ellos estadísticamente comprender para su creación como centro poblado no entonces a nivel de de las regiones no a nivel de de las otras regiones podemos también determinar centros poblados mayores o centros poblados menores que ya se están implementando por eso en las elecciones municipales se ha implementado últimamente varios centros poblados y en esos centros poblados se ha podido determinar por elección popular sus autoridades tanto de alcaldes y regidores entonces hay que tener mucha apreciación respecto a a los gobiernos locales y regionales en el ámbito territorial de cada región de repente acá en Lima no se nota mucho pero a nivel de las regiones si se va a notar mucho más mucho más y se va y se está acentuando la creación de mayores centros poblados de mayores centros poblados entonces no se si últimamente hemos visto también la creación de un distrito en la frontera con Chile donde generó un pequeño digamos reclamo de la transillería chilena respecto a la creación de un distrito que se generó a nivel de la frontera entonces esa zona para la creación del distrito era ya un centro poblado o sea ya tenía elección popular sus autoridades propias lo que se ha hecho es legitimar solamente ya la creación del distrito como corresponde uno para acentuar su desarrollo y otro estratégicamente otro geopolíticamente para tener la presencia peruana ahí con mayor con mayor digamos determinación en cuestiones de presupuesto y sobre todo de implementación de proyectos porque lo ¿a qué conlleva a generar un centro poblado mayor o un nuevo distrito? conlleva que ese distrito empiece a generar su plan de desarrollo sus planes de expansión urbana sus planes por ejemplo para temas de denuncios mineros sus planes para determinar proyectos de comunicación a través de puertos y como tenemos Arica delimitado con un territorio marítimo entonces obviamente se va a implementar mayor afluencia y mayor implementación de proyectos y poder generar presupuestos a través del SNIP y a través de muchos perfiles y generar dinámica económica por parte del Estado y también por parte de la inversión privada entonces a eso conlleva la determinación del centro poblado mayor o la generación de nuevos distritos a eso estratégicamente se llevó ese nuevo distrito creado a nivel de la frontera con Perú-Chile Arica y justo conllevó a que hito número uno esa delimitación de la concordia con Chile nos generaba un pequeño sin sabor de que el Perú no debería crear distritos hubo una reacción chilena un reclamo felizmente quedó zanjado ese tema y sobre todo superado el tema de la generación del distrito de entre las fronteras de Perú-Chile Centro poblado urbano es otro tema en la que tenemos que ver cuál es el número mínimo de viviendas para generar un centro poblado urbano sobre todo en la parte urbana llámese el caso por ejemplo que en Lima Lima de acuerdo a su a su condición de una ciudad ya con 10 millones a 11 millones de habitantes nos va a generar en los distritos pues prácticamente ya una una realidad ya distinta ¿no? una realidad distinta por ejemplo el el distrito de San Juan del Urigancho el distrito de San Juan del Urigancho ya es una una ciudad y un distrito con una población que supera el millón de habitantes ¿no? entonces en San Juan del Urigancho también hay zonas que están ya lejanos a San Juan del Urigancho por ejemplo está por Jicamarca ¿no? está también saliendo por Marical Castilla y así podemos tener brazos extendidos ya del distrito de San Juan del Urigancho el distrito de San Juan del Urigancho ya no está buscando ser distrito está con una pretensión de ser una nueva provincia entonces al ser una nueva provincia está buscando tener nuevos distritos a nivel interior a nivel interno ¿cómo lo están generando? a nivel de una organización de centros poblados entonces a partir de los centros poblados estratégicamente pueden ir desarrollando y puede tener varios centros poblados con esos centros poblados es suficiente que se genere una nueva provincia ahora ¿en qué implica estos temas de centros poblados para un tema de formalización? San Juan del Urigancho ¿cómo podríamos nosotros analizar y evaluar dentro de un proceso real hasta qué nivel se ha llevado el proceso de formalización y de saneamiento físico o legal? ¿podríamos evaluar que San Juan del Urigancho podría estar desarrollado o formalizado las propiedades hasta un nivel de 50 55% más allá de ese porcentaje queda pendiente un gran proceso de formalización ¿por qué? porque la mayor extensión de nuevas áreas de ocupación están en zonas de la comunidad en zonas de comunidad en áreas comunales en la parte de todo el entorno ¿no? por ejemplo la más notoria en San Juan del Urigancho es la comunidad de Llanabía no perdón la comunidad de Jicamarca entonces nos encontramos con una con una presencia muy importante de la comunidad de Jicamarca entonces muchas de las propiedades ocupadas y muchas de las posesiones informales en este momento en el distrito de San Juan del Urigancho está dentro de la comunidad de Jicamarca de Jicamarca esa comunidad ha transferido propiedades extensas ¿no? tanto de de áreas mayor a a a mil metros cuadrados y también zonas de vivienda en las partes del entorno y aledaños y que hasta ahorita no están siendo formalizadas pero que también generan una serie de problemas y una serie de conflictos a nivel interno por por tráfico de tierras e invasiones ¿no? producto de eso se ha generado una serie de conflictos incluso muertes ¿no? del hijo del alcalde que estuvo comprometido con una serie de tráfico de tierra ¿no? entonces eh todavía falta desarrollar un gran plan del proceso de formalización a nivel de esos sectores y podemos podemos ir así observando a nivel de muchos otros distritos problemas similares que quizás no se notan no han sido muy latentes pero en San Juan del Urigancho sí ha sido visible ¿no? ha sido visible ¿no? entonces son latentes los problemas que se generan a través de un una situación de no poder formalizar el crecimiento y expansión urbana de estos grandes sectores ¿no? y a nivel de Lima es siempre un gran un problema siempre latente y sobre todo está en el día a día eh tocando los los digamos las las noticias y quizás en el tema de la gestión pública todavía no se ha podido lograr eh ingresar con mucha eficacia en estos temas de formalización y parte de ello también desarrollar un plan de expansión urbana ordenada ordenada en cierta manera la inversión privada a través de implementación de de habilitaciones urbanas en cierta manera está supliendo pero no cumple todavía ese rol eh mucho más macro de poder implementar una generación de una expansión urbana y un crecimiento horizontal que pueda permitir crecer una ciudad con un plan determinado y siempre dentro de un plan de ordenamiento territorial ¿no? entonces nos falta esa fase de de implementar a nivel de gestión pública y también de la parte privada son dos elementos muy importantes en la que el proceso de formalización tiene que estar incluido en esa fase ¿no? las características de un de un centro poblado características técnicas sobre todo debe tener un plano urbano una poligonal urbana un núcleo urbano un plano urbano obviamente nos va a representar la representación gráfica del centro poblado como corresponde y con las simbologías convencionales con el trazado de sus calles de su manzana nombres y otros datos adicionales que a nivel urbano pueda determinarnos ese plano una poligonal urbana nos determina el polígono cerrado respecto a la ubicación de ese plano urbano que puede determinar tanto dentro de su plan de expansión urbana y también dentro de la ubicación física de las propiedades o de la habitabilidad de cada uno de las unidades de vivienda que estén inmersos en ese plano urbano luego el núcleo urbano viene a desarrollar es el centro mismo desde un plan urbano determinar donde puede hacer sus plazas centrales o el desarrollo de sus áreas educativas sus áreas de equipamiento y determinar la configuración sobre todo de una identidad de ese centro poblado que pueda ser mucho más estable mucho más planificado mucho más adecuado a un plan de desarrollo de ordenamiento territorial porque esto mayormente se lleva ahora con los nuevos temas a un plan de ordenamiento territorial a ver mi consulta es cuando se publicó la norma del plan de ordenamiento territorial no sé si escucharon vieron cuando se implementó normativamente el plan de ordenamiento territorial es muy importante tener esa información porque a nivel de nuestro país se está implementando normas que es de vital importancia sobre todo para el desarrollo social político y urbano de la ciudad normas que muchas de las veces no habían sido implementadas hasta la fecha otro de los temas al ordenamiento territorial siempre está ligado el plan de desarrollo medioambiental y desarrollo sostenible son temas de mucha importancia y sobre todo de última generación al cual siempre debemos estar enfocados entonces el plan de ordenamiento territorial se acaba de implementar en este año bajo la formalización de la norma y el plan de ordenamiento territorial entonces imaginémonos que recién en este año se ha publicado la norma de ordenamiento territorial y también el plan de el plan de desarrollo sostenible y desarrollo ambiental ahora en el Perú cuando se cuando se se generó el nuevo ministerio del medioambiente el nuevo ministerio del ambiente se ha generado recién hace dos tres años entonces en esos temas que son vitales para el desarrollo de una ciudad son nuevos temas y nuevas fases técnicas a las que estamos ingresando y unas nuevas miradas desde entidades u organismos internacionales que califican el desarrollo de una ciudad para poder determinar en qué nivel de desarrollo está llevando o qué nivel de desarrollo alcanzado en su ciudad entonces son puntos determinantes para evaluar el crecimiento de esos centros poblados y también el desarrollo del plan urbano de expansión urbana y sobre todo planes de desarrollo dentro de un marco de corto mediano y largo plazo entonces son temas fundamentales en las que nosotros tenemos que ir evaluando y viendo a través de todo un conjunto entonces el derecho de propiedad el derecho de propiedad en este conjunto de centros poblados es una de las primeras fases de implementación técnica y sobre todo de una implementación social para el desarrollo de una ciudad sin una determinación de propiedad el estado no puede invertir no puede invertir vale decir que los planes de desarrollo a nivel de gestión pública si no se ha desarrollado el nivel de generación de propiedades no puede desarrollarse inversiones de carácter público por ejemplo si si un centro poblado no se ha formalizado o sea al formalizarse que formalizamos formalizamos unidades de vivienda no es cierto formalizamos los equipamientos áreas de equipamiento urbano pero al formalizar todo el plan o el plan urbano estamos formalizando las vías los parques estamos formalizando las unidades de vivienda estamos formalizando todo el conjunto del plan urbano no es cierto entonces si alguien quiere invertir en pistas y veredas si no está formalizado no se tiene hasta donde puede llegar el límite de propiedad y hasta donde llegan las vías de acceso ese es el gran problema si se quiere implementar el proyecto de agua y desagüe tenemos que tener las redes bien claras proyectos de electrificación entonces la primera piedra que debemos implementar para un plan de expansión urbana y desarrollo urbano es el proceso de formalización es asegurar la propiedad tanto el bien privado como el bien público entonces esa es una de las primeras fases que en este caso nuestro país está avanzando desde el año 96 hasta la fecha pero que también dentro de los sistemas de gestión pública en cada gestión se ha ido paralizando y lo podemos observar COFOPRI tuvo el mejor de los éxitos hasta el año 2000 2002 a partir del 2002 se presentó proyecto de ley para poder desaparecer COFOPRI ¿sabían? se presentó una serie de normas legales que podía desaparecer COFOPRI luego no solo era su desaparición sino le bajaron el presupuesto bajaron los montos de inversión sin embargo COFOPRI tenía ya un patente de haber logrado un éxito a nivel de proceso de formalización del año 96 al 2000 y quien respaldó a COFOPRI para que se mantenga como una entidad pública de carácter público y sobre todo en temas de procesos de formalización fue el Banco Mundial fue el Banco Mundial porque el Banco Mundial fue quien agenció los recursos necesarios para que COFOPRI desarrolle sus proyectos de formalización ahora el proceso de formalización o cualquier proyecto de formalización se hace a través de dos vías o se hace a través de un ente público o se genera a través de un ente privado cuando se genera un proceso de formalización a través de un ente público el ente público tiene que tener un marco legal y una entidad probada que pueda recepcionar recursos del extranjero a través de fuentes multilaterales o sea Banco Mundial el BID etcétera por un monto promedio para poder desarrollar procesos técnicos o se genera a través de fuentes de consultorías hay consultorías que hacen procesos de formalización por ejemplo les comparo cuando se ha hecho la carretera de la interoceánica ganó un privado la Odebrecht ¿no es cierto? ¿cuántos millones fue el presupuesto que ganó la Odebrecht? ganó por una cantidad de millones de dólares no lo tengo la cifra exacta pero ganó una entidad privada ¿de dónde vino esos recursos? del BID del Banco Mundial de las otras fuentes multilaterales ¿no es cierto? entonces captó ese recurso una entidad privada desarrolló el proyecto ¿no? pero cuando se desarrolla a nivel de gestión pública a nivel de gestión pública el Perú no tenía experiencia no tenía experiencia de poder desarrollar proyectos técnicos vale decir que en otras palabras el Estado peruano no tenía capacidad de poder desarrollar proyectos de saneamiento físico legal a nivel de gestión pública no tenía experiencia se generó COFOPRI y se empezó a hacer con un proyecto mínimo ¿no? y fue creciendo y fue dando resultados ¿no? con las metodologías que hemos dicho la semana pasada ¿no? que explicamos la clase pasada entonces cuando COFOPRI empieza a desarrollar esos proyectos el Banco Mundial empieza a ver los resultados y empieza a duplicar el presupuesto y en el año 2000 no solo logró duplicar sino logró multiplicar un fondo un fondo una transferencia de recursos del Banco Mundial y logró desarrollar con ese presupuesto las metas y los objetivos que COFOPRI ya se había trazado ¿no? entonces ¿qué quiero decirles con eso? significa que en el Perú los proyectos a nivel del Estado tienen que tener un marco para poder acceder al acceso de fondos económicos y poder desarrollarlos en otras palabras no había confianza en los técnicos peruanos en manos peruanas en administración del recurso de un ente del Estado para desarrollar ese tipo de proyectos pero si había confianza en las consultoras pero ¿qué pasaba? las consultoras para desarrollar esos proyectos pedían diez veces más que un ente del público del Estado entonces el COFOPRI al lograr en el año 2002 sus objetivos y las metas trazadas para el Banco Mundial fue un logro que una entidad pública del Estado haya cumplido sus metas y sus objetivos por lo cual eso fue el respaldo necesario para poder decir que COFOPRI podía seguir desarrollando ese proyecto de formalización y de esa manera no desaparecerlo a nivel político como organismo público del Estado ese fue su aval entonces en este proceso de formalización es muy importante y es determinante desarrollar como una fase de desarrollo como una fase del desarrollo y al cual podemos decir y se le ha llamado un proceso de inserción y sobre todo de alcanzar de alcanzar una herramienta de trabajo y de apoyo a la extrema pobreza el tema de formalización está inmerso en ese marco de desarrollo en ese marco de desarrollo de poder hacer un trabajo y es una herramienta en función al marco de lucha contra la pobreza entonces que bueno que se haya considerado ya como un proceso de lucha contra la pobreza entonces dentro de ese marco obviamente tenemos que ir consensuando y sobre todo trabajando en función a nuevas fases de desarrollo y nuevas implementaciones al contrario de impulsar mucho más este proceso mucho más este proceso porque como en la primera clase dijimos el derecho de propiedad es inherente a la persona es inherente a la sociedad es inherente al fin público es inherente al fin privado y a los objetivos de desarrollo el objetivo de un privado es con responsabilidad social y el objetivo del estado es con un fin mediador de llevar desarrollo y sobre todo con un objetivo de poder dar un paso fundamental fundamental en la decisión y definición de los fines y objetivos del estado es el estado quien tiene que ir primero antes que el privado entonces en ese sentido felizmente existe un órgano un órgano a nivel público del estado que todavía por lo menos es sobreviviente sobreviviente sobre conceptos que quisieron desaparecer ¿no? categorías de núcleo urbano categorías de núcleo urbano el núcleo urbano es la denominación con la que se encuentra registrado en la municipalidad la clase o rango con la que se denomina o conoce se considera también como categoría las cuando se dice el cercado de una ciudad urbanización pueblo joven barrio o asentamiento humano son categorías de núcleos urbanos la vivienda la vivienda es un local estructuralmente separado independiente que tiene una área adecuada y sobre todo sirve para bien y usufructo de la persona o familia ¿no? ¿cómo podemos entender esto? que cada unidad de vivienda es un es un núcleo familiar y constitucionalmente está reconocido en la que indica dentro de su texto fundamental como que la familia es la célula básica de la sociedad y esa célula básica de la sociedad es atendible en su derecho de propiedad eso es lo que debemos conceptar y ese es el concepto mucho más completo de la parte técnica entonces ahora de la vivienda conlleva al hogar conlleva al hogar ¿qué cosa es el hogar? es el conjunto de personas sean o no parientes padres hijos solteros hijos casados hermanos tíos etcétera que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda comparten los bienes principales y atienden en común otras necesidades vitales por excepción se considera hogar el constituido por una sola persona entonces el tema de formalización conlleva no sólo a un tema de legitimar la propiedad y su usufructo sino conlleva a un espacio mucho más profundo desde la categoría del núcleo urbano hacia una vivienda y dentro de esa vivienda lo que es el hogar que es el conjunto de la familia esa es una filosofía que lleva el término de propiedad el tema de propiedad entonces cuando decimos cuando decimos centro poblado estamos logrando llegar a una área territorial estamos llegando a una categoría de núcleo urbano estamos llegando a una vivienda y estamos llegando al interior de esa vivienda ¿no? entonces nos lleva a toda una filosofía ya mucho más profunda de poder determinar el tema de propiedad el mapa distrital aquí podemos determinar que un mapa distrital ya es el conjunto de una determinada ciudad o de varios de varias manzanas de varios centros poblados o de varios asentamientos humanos o de varias categorías de carácter urbano que hacen un conjunto y constituyen un mapa distrital este es un mapa distrital propiamente del área urbano de Atevitarte pero que a la vez este centro urbano del mapa distrital conlleva también a tener otras zonas de crecimiento poblacional a nivel del entorno ¿no? entonces ¿qué nos dice un mapa distrital? es la representación gráfica a una escala determinada y de acuerdo a una simbología convencional del área territorial de un distrito donde se encuentran los accidentes naturales ríos quebradas cerros y los accidentes culturales tales como centros poblados vías de comunicación puentes asequias carreteras canales de irrigación ¿no? entonces un mapa distrital nos comunica y nos hace ver ese conjunto de elementos técnicos para poder determinar siempre en un plan de desarrollo y un plan de saneamiento un centro poblado rural un centro poblado rural en un centro poblado rural vamos a observar que es todo centro poblado que no tiene 100 viviendas agrupadas ni es capital de distrito en el que generalmente las viviendas se encuentran dispersas ¿no? entonces el centro poblado rural los centros poblados rurales a nivel de nuestro país vamos a encontrar un sinnúmero un sinnúmero de centros poblados rurales para poder determinar y generar propiedad en esas áreas sobre todo rural o nativa ¿no? rural o nativa entonces en el área rural de igual manera vamos a tener centro poblado menor es aquel centro poblado denominado como caserío o comunidad campesina o indígena en la cual funciona una municipalidad delegada a través de una agencia municipal o también determinada por el consejo provincial o previo conocimiento del consejo distrital respectivo ahora dentro de ese centro poblado menor sabemos nosotros que el Perú vivió una violencia política desde el año 1980 y hasta la fecha todavía queda rezagos de de ciertos sectores de violencia política en esa época de la violencia política del 80 al 90 casi al 2000 nosotros hemos podido observar cuál fue el proceso sociológico y el proceso de desenvolvimiento en el entonces y actual como una fase de situación sociológica muchos centros poblados en la época de violencia fueron prácticamente desalojados de su lugar de origen y que la migración a la ciudad fue mucho más intensa por los apagones los crímenes la tanto de la parte del estado como también de la parte del del grupo violento entonces muchas familias sufrieron un desplazamiento sobre todo un desplazamiento de la ciudad entonces esos centros poblados menores ahora después de 20 20 años 25 años o 30 años está volviendo a un retorno se vive una fase de retorno entonces esos centros poblados que en algún momento fueron despoblados ahora se está volviendo a una población retornante se está volviendo a una población retornante ¿por qué? porque en esas ciudades ya existe una nueva una nueva atención que el estado ha tomado como apoyo en el tema de vías en el tema de carreteras en el tema de electrificación en el tema de apoyo social y hay centros poblados que ahora nuevamente están renaciendo ¿no? y que vamos a tener vamos a tener como una población retornante ¿y qué quiere decir población retornante? es aquella población que fue afectada directamente por actos de violencia en su comunidad u origen y que se desplazó obligada por las circunstancias de ese entorno y que luego debido al proceso de pacificación nacional hoy por hoy está retornando a sus lugares de origen o que se le llama de reasentamiento de reasentamiento ¿no? entonces también cuando se puede viajar a nivel digamos de la zona rural vamos a ver ciudades que fueron despobladas y ahora nuevamente está siendo una población retornante ¿no? a través de un reasentamiento entonces también son sectores en los que vamos a nosotros en el proceso de formalización tomar tomar como una nueva una nueva determinación de propiedad en aquellos lugares donde va a haber un reasentamiento de esa población entonces por ejemplo en el tema de Ayacucho hay muchas zonas que fueron desplazadas hoy hay un retorno en la ciudad de Huanca Ablica de igual manera y así muchas otras zonas donde fueron afectadas pero como ejemplo doy las ciudades que fueron mucho más golpeadas en ese entonces ¿no? entonces de repente si nosotros vamos a ese lugar encontramos una vivienda de repente en esa vivienda vivía otra familia pero ahora ya vive otra familia entonces se va a poder lograr determinar el tema de propiedad en esas nuevas unidades de vivienda que a la fecha son ya nuevos reasentamientos ¿no? entonces ¿qué significa reasentamiento? de la familia desplazada se define a la modalidad de retorno parcial o definitivo de la familia desplazada por violencia y regresar a su lugar de origen de la zona de reubicación también hay zonas que o hay centros poblados que están siendo reubicados ¿no? significa que es el nuevo lugar de ubicación de las familias retornantes cuando no pueden ubicarse en su anterior lugar de origen eso vamos a lograr encontrar en las zonas rurales ¿ca en la zona Lima? de repente no pero sí vamos a encontrar zonas de reubicación pero acá en Lima lo que podemos encontrar en los asentamientos humanos es que ha habido transferencia ¿no? muchas de las familias no han podido asentarse cómodamente y ya están volviendo a su lugar de origen entonces podemos encontrar transferencias a través a través de tractos sucesivos o transferencias de propiedad en las que a veces no hay documentos pero sí solamente hay referencias de que fueron transferidos muy internamente ¿no? muy familiarmente en las muchas en las zonas mayormente de periferia vamos a encontrar eso acá en Lima sobre todo en los nuevos asentamientos humanos ¿no? centros de recepción o refugio también tenemos centros de recepción o refugio también entonces ¿qué es un centro de recepción o refugio? un centro de recepción o refugio es todo centro poblado donde se ubican los desplazados por razones de violencia y generalmente los desplazados se han organizado y localizado en las ciudades formando nuevos asentamientos humanos o se encuentran dispersos dentro de los centros poblados de refugio ¿no? población de arrastre población de arrastre es aquella población con vínculos de consanguinidad o no con algún miembro del hogar con la condición de retornante y que por motivos diferentes sea por unión conyugal o consensual o de índole familiar acompaña al hogar con ánimo de permanencia en el proceso de retorno al centro poblado de origen no teniendo la calificación de desplazado por la violencia es otro concepto que tenemos que manejar cuando hay existe una población por arrastre ¿no? entonces estos estos conceptos tienen que ir ingresando en el tema de proceso de formalización porque es un proceso real que ha sucedido en el país ¿no? es un proceso eh social es un proceso de carácter histórico que ha pasado en nuestro país y tenemos que tener como concepto en el proceso de formalización ¿no? categorías de centros poblados en las áreas urbanas vamos a encontrar como ciudad como pueblo joven como urbanización como conjunto habitacional o asociaciones de vivienda o cooperativa de vivienda barrio cuartel otra denominación que pudiéramos encontrar ¿no? entonces en el área urbana mayormente ¿qué encontramos? por ejemplo acá en la ciudad de Lima mayormente encontramos pueblo joven encontramos con mayor énfasis asentamientos humanos ¿no? asentamientos humanos urbanización poco ¿no? muy poco urbanización tenemos pocos por eso digo salvo ahora en estos últimos 10 años hemos podido observar la implementación de empresas urbanizadoras que han ingresado con gran fuerza ¿no? vemos por ejemplo el Centenario vemos los Rosales vemos otras empresas más que están entrando a un proceso de generación de urbanizaciones ¿no? entonces creo que eso ese espacio de inversión de carácter privado nos debería ayudar a generar espacios mucho más ordenados de expansión urbana se debería hacer más extensivos pero paralelamente paralelamente el Estado también debe participar a través de las municipalidades ¿no? de generar nuevos espacios de expansión urbana ese es el gran kit esa es la gran falla de las gestiones locales no generan espacios de expansión urbana ¿se dan cuenta? o sea no generan espacios de nuevas urbanizaciones de una nueva expansión urbana es el gran déficit que el Estado sufre o que el gobierno local sufre pero vemos que a nivel privado se está generando es positivo es positivo pero también paralelamente los gobiernos locales o los gobiernos regionales deben participar que está normado está dentro de las normas del gobierno regional o del gobierno local para eso existe el área de desarrollo urbano no es para que tenga el logo ahí una oficina no desarrollo urbano es para los planes de desarrollo urbano y leanlo bien en el plan de la región de lima metropolitana existe lo que es las expansiones urbanas está normado sino que no existe un verdadero plan de poder generar áreas de expansión urbana ahora COFOPRI ¿cuál es su tema de COFOPRI? COFOPRI en estos momentos normativamente también tiene lo que le denominan la 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 el inventario de bienes de bienes de carácter público o sea quiere decir los terrenos que son del estado a través de bienes nacionales ¿no? pero ¿hasta dónde llegan ellos? hasta solamente al inventario llegan al inventario pero no llegan a más ¿no? entonces hay un gran problema es el caso que pasó con un caso de un área de terreno de un área de terreno que estaba destinado al instituto Ramiro Prialé en Chosica el terreno del instituto Ramiro Prialé estaba en California ¿ustedes conocen California en Chosica? a la entrada de Chosica antes del puente de Los Ángeles ¿no? a la derecha fue invadido esa área que era terreno del instituto bienes nacionales hace el inventario y como ya lo encontró invadido hizo que ese terreno en virtud que el instituto no lo usó y el instituto no logró reclamar en su debido momento bienes nacionales lo nuevamente retorna como parte del bien del estado y al final termina vendiéndolo a los que invadieron como una asociación de vivienda entonces ¿dónde está la fase del estado de garantizar bienes públicos para el bien de la comunidad? primero ¿quién era? ¿el instituto o la asociación? o sea digamos primero ¿cuál era? ¿la educación o la invasión? mira un tema de bien por eso es un tema latente que desarrolló que hizo bienes nacionales si bienes viven también hay un artículo que en el Podium dice que la propiedad le pertenece a que me correga o yo también al terreno claro claro o sea bienes nacionales lo revierte al estado ¿no? pero era un bien para la educación ¿no? ahora dentro de las partes comunicantes si bienes nacionales sabía que ese era un bien del instituto ¿por qué no ofició al instituto el hijo? ¿necesitas o no necesitas? o sea está a lo que a lo que vamos es ¿dónde está el estado que vela por el bien común? ¿cuál debería haber primado ahí? dentro del bien común ¿la educación de la juventud de esa zona o la invasión de esa propiedad? entonces a eso vamos a ese análisis o sea el estado todavía tiene esas deficiencias ¿no? obviamente normativamente perfecto no hay ningún problema que se revirtió ya lo vendió ¿no? perfecto pero viéndolo más allá dentro de un concepto de gestión dentro de un elemento de acción pública dentro de una visión de desarrollo hay elementos que pesan más que otros hay decisiones entonces pero ¿por eso? claro pues por eso hay hay una deficiencia por parte del estado todavía de correr bien junto con el privado ¿no? por eso es saludable la participación de los privados en formar expansiones urbanas pero ¿a dónde voy? ¿a dónde tenemos que analizar por qué el estado o el gobierno local o el gobierno regional debe participar en un proceso de expansión urbana por el tema del bien común? ¿en qué sentido? el privado tiene un costo ¿no? y el público también debe competir eso es para equilibrar el tema social esa es la función del estado entonces el estado todavía no cumple ese rol que le debe que le corresponde ¿no? no tienen áreas tampoco o sea trabajo o personal capacitado para poder hacer ese índice como se dice de áreas de expansión urbana ¿no? a veces cuando hacen el levantamiento de un asentamiento humano recién posicionado y ocupado en el levantamiento de las viviendas y el área restante lo ponen como área reservada ¿no? y ahí en el futuro estas áreas van a ser nuevamente invadidas ¿no? por los hijos de ellos mismos entonces no hay un control que se exacto hay todavía por eso hablo de deficiencias del sector público frente al privado ¿no? o sea hay un desequilibrio o sea lo que nosotros tenemos que lo que nuestra visión debe ser ir viviendo un estado moderno ¿no? una gestión pública moderna paralelo a lo que es la generación de inversiones privadas ¿no? bien que se den las inversiones privadas pero también el público tiene que ir paralelo a ello a eso vamos a eso vamos ¿no? a que la gestión pública debe ser eficiente entonces las deficiencias ¿qué nos generan? ¿no? un retraso un retraso entonces a eso en el tema de urbanización si en algo se está haciendo a nivel privado pero a nivel público no hay no se ve no se ve conjuntos habitacionales bueno este gobierno de estos cinco años ha hecho un sistema leasing ¿no? a través del ministerio de vivienda no sé si ustedes vieron la última la última oferta que hicieron que un departamento podías alquilar durante 20 años 30 años y después te hacías propietario ¿no? pero este tema de de leasing del sistema leasing tiene una quiebra un punto de quiebre cuando cuando la economía del país se empieza a paralizar porque ¿quién puede decir que de acá 20, 30 años va a tener un trabajo estable para poder pagar ¿no? a eso se llama la quiebra hipotecaria eso es lo que pasó en Estados Unidos y se produjo la quiebra financiera ¿no? los créditos hipotecarios ¿se acordan? ¿no? la la el 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 crack económico en Estados Unidos ¿no? porque todo todo era sistema leasing ¿no? todo era vía tarjeta ¿no? entonces eso acá en acá en Perú se lanzó como un programa piloto en dos tres meses se ha caído a nivel del Estado se ha caído ¿no? o sea todavía no el crecimiento económico no tiene la velocidad del caso entonces tenemos un crack ahí ¿no? obviamente no lo dicen asociaciones de vivienda bueno eso hay hay poco ¿no? hay poco en el tema de cooperativas y viviendas también hay pocos barrios o cuarteles creo que el cuartel Barbones fue el único que fue vendido para un conjunto habitacional ¿no? ahora en el área rural un pueblo un pueblo aquí viene a ser viviendas aisladas ¿no? y que se considera como una denominación ¿no? ese es en el área rural y es lo que más existe en el tema rural ¿no? caceríos también existen caceríos anexos también existen anexos comunidad indígena hay un sinnúmero de comunidades indígenas unidades agropecuarias las unidades agropecuarias han bajado las unidades agropecuarias se conformó a través del a través de de periodos de gobierno como el de Velasco Alvarado unidades agropecuarias cooperativas agraria y producción también en ese periodo ¿no? esos dos esos dos rubros están prácticamente casi en desaparición en el último tiempo comunidad campesina la comunidad campesina si es un tema ancestral por historia en el Perú existe con las comunidades campesinas ¿no? siempre existe la comunidad campesina y es un tema eh ancestral y sobre todo es digamos eh es una organización natural de las de los de la población rural y que tiene un ámbito territorial ¿no? un ámbito territorial campamento minero bueno ahora dado las inversiones mineras en el Perú ha crecido ¿no? ha crecido los campamentos mineros de las diferentes compañías mineras ¿no? son zonas también que como son áreas de población como unidades de vivienda ¿no? ¿el campamento mineros es una es una área de la parte rural claro pero no se formaliza este tema si no se formaliza ¿no? son concesionados nada ¿qué es una categorización de centro poblado? es el reconocimiento en demarcación territorial mediante el cual y a través de una resolución ejecutiva regional regional ¿no? o sea de una región que gobierna y otorga una jerarquía a un centro poblado que cumple las características y requisitos establecidos en la ley 27795 ley de demarcación y organización territorial ¿no? entonces a través de reglamentos y dispositivos complementarios cabe señalar que estas acciones no otorgan ni generan derechos de titularidad o propiedad el centro poblado es una denominación pero más no derecho de titularidad o propiedad por eso subyacente viene el tema de propiedad ¿no? entonces esta norma de demarcación y organización territorial como digo ha sido nueva y recién se está implementando ¿no? la recién se está implementando ¿quién realiza las categorizaciones de centros poblados? esa demarcación territorial lo determina los gobiernos regionales dentro de su respectiva jurisdicción entonces es importante saber cómo aparecen los centros poblados y sobre todo cuando tengamos temas de saneamiento saber de dónde y cómo proviene ¿no? como en la primera clase señalamos el tema de propiedad y el tema de formalización siempre ha estado ligado a un tema de gestión local y a un tema de gobierno local lo que pasa por miles de años nunca se cumplió esto igual que el tema de catastro el tema de catastro siempre es responsabilidad de la municipalidad pero el tema de catastro nunca se ha hecho ¿no? entonces esos son los grandes temas que técnicamente van a enfrentar ustedes van a ver y si algún día tengan gestiones responsabilidades siempre visualicen esos planes y analicen por qué el tema de esa deficiencia el por qué no llevarlo hacia un tema real eso y qué ventajas y qué beneficios nos lleva a hacer el catastro qué ventajas y beneficios nos lleva determinar el tema de formalización ¿no? entonces eso se tiene que ir analizando y viendo y tener una eso se eso se llama un tema de competencia de gestión pública a nivel técnico entonces eso es muy importante ir marcando ir analizando el por qué de las cosas ¿no? es tema presupuestal es tema de gestión es tema de de normas es tema de de competencias ¿no? hay que ir analizando esos temas ¿no? y por qué ir analizando esos temas porque es muy importante saber que hoy por hoy eh la las calificaciones de la gestión pública viene a través de la fase de desarrollo que el estado viene implementando ¿no? por ejemplo ¿por qué el Perú ahora tiene una calificación económica AA1 por decir ¿no? o que el Perú es una es una es una zona o es un área fiable de inversión es porque a nivel internacional los entes internacionales tienen unas categorías que van analizando la evolución económica de un país ¿no? y lo van categorizando ¿no? al igual que la categorización de evolución económica y de estándares económicos a nivel de estos procesos técnicos de formalización a nivel de generación de ordenamiento territorial a nivel de gestión de medio ambiente y desarrollo sostenible a nivel de medios de calidad de vida a nivel de gestiones de gobierno local de gestión pública y de implementación de nuevas metodologías nos están calificando en qué nivel estamos en qué nivel estamos hay un organismo internacional que es la OCD que evalúa en qué nivel de desarrollo está el país en todas esas fases por ejemplo lo conversábamos hace un momento el Perú en qué nivel de desarrollo está en la fase de gobierno electrónico ¿no? ¿a qué nivel? ¿y qué conlleva el nivel de gobierno electrónico? el nivel de gobierno electrónico lleva precisamente a esto el tema de formalización en qué nivel ha avanzado el país a nivel de generar un proceso de generación de propiedad ¿no? por eso hablábamos de la generación de propiedad no es es todo un conjunto o sea no titulamos la vivienda no el plano se inscribe en conjunto el perímetro y sus áreas componentes entonces se formaliza todo ¿no? entonces eso lleva a un plan de desarrollo entonces a nivel técnico y a nivel de estándar internacional se evalúa todo eso que se llama un estándar de calidad entonces todo eso tiene una fase de evaluación y por eso es importante ir analizando todos estos temas entonces tener claro un enfoque de los temas de competencias un tema de ordenamiento territorial y un tema sobre todo de las nuevas jurisdicciones y los centros poblados son elementos de potencial de desarrollo ahora con estas nuevas normas con estas nuevas normas ¿por qué categorizar un centro poblado? nos va a permitir en primer lugar a que un centro poblado se formalice y se oficialice su existencia como parte de una estructura jerárquica regional y también facilite la organización a nivel de gestión pública y obviamente va a planificar el nivel de desarrollo en esa área territorial y va a permitir al Estado tanto identificar su rol y funciones y facilite la prestación de servicios básicos proyectos sociales proyectos productivos mejorando el nivel y calidad de vida de sus habitantes estamos subrayando lo que veníamos diciendo es el rol del Estado a través del gobierno regional y a través del gobierno local es muy importante participar entonces ese es el concepto fundamental de por qué categorizar un centro poblado características y requisitos para categorizar un centro poblado como cacería como vemos tenemos la ley número 27795 ley de demarcación y organización territorial esa es la ley marco para ir categorizando un centro poblado se tiene también el decreto supremo número 019 2003 de la PCM reglamento de la ley 27795 para que un centro poblado pueda ser categorizado como cacerío y con las características siguientes bueno según el decreto supremo número 019 guión 2003 de la PCM y artículo 9 inciso a la población concentrada entre 151 unidades o mil habitantes es considerado para recategorizar un centro poblado viviendas ubicadas en forma continua o dispersa parcialmente un local comunal de uso múltiple un centro educativo en funcionamiento una parte importante también que el área urbana del centro poblado no tiene que estar superpuesto a predios privados o comunidades nativas o concesiones forestales y otros y también los centros poblados no tienen límites los centros poblados no tienen límites puesto que no son una circunscripción política administrativa que ejercen gobierno y administración hay que tener claro ciertos conceptos de importancia para el tema del centro poblado como caseríos otro de los grandes ejemplos en este tema de centros poblados menores existe entre el distrito de Chosica y el distrito de el distrito de Chaclia que son digamos límites que tienen como límites ambos distritos y y tienen siempre ese problema de que la de que el distrito de Chaclia le pertenece una parte que le corresponde a Chosica no sé si ustedes han visto los conflictos de Chosica con el distrito de Chaclia no siempre hemos visto en la prensa como el distrito de Chosica salía en problema con el distrito contigo por ejemplo les digo cuando hemos levantado el catastro de la ciudad de Chosica nos hemos encontrado que en la parte misma de la ciudad de Chosica hay áreas que la agencia municipal del distrito de Chaclia se encuentra instalado y que la ciudad de Chosica dice tener jurisdicción sobre esas áreas entonces hay serenazgo del distrito de Chaclia y hay serenazgo del distrito de Chosica en el mismo distrito de Chosica y cuando vamos bajando hacia hacia la zona de de la zona de Leche Gloria toda esa parte igual hay zonas que ya hay manzanas hay manzanas que están ubicadas ya pertenecientes a otro distrito y no de Chosica entonces eso se ha comprobado cuando se ha hecho el levantamiento catastral o sea es una misma manzana pero media manzana pertenece a otro distrito y media manzana a otro distrito según ellos tienen un problema ahí o sea lo que pasa los otros distritos por un tema de recaudación han ingresado y han generado un conflicto entonces cuando cuando sucede el proceso del tema de formalización ocurre lo mismo en la misma manzana vamos a encontrar no yo pertenezco al distrito de Chosica el otro va a decir no yo pertenezco al distrito de San Antonio no entonces hay un problema de desfase no ahora los límites territoriales del distrito de los distritos en Lima Metropolitana según la demarcación territorial la el el 90% no tiene límites el 90% de los distritos en Lima no tiene límites definidos como hemos visto hace poco sucedió un problema entre San Isidro y Magdalena que son distritos tan organizados que tienen muchos años y no por ello debo decir ayer acaba de fallecer la arquitecta Ana María Valladolid ¿se enteraron? la arquitecta que justo hizo la delimitación entre San Isidro y Magdalena y que se generó un gran conflicto ¿no? y podemos decir pues que otro tema otro de los grandes temas de desanimamiento físico legal es eso delimitar la propiedad de los distritos para que tengan su verdadero plan de desarrollo ¿no? no es posible que distritos estén perdiendo su tiempo en reclamar pues los límites de demarcación territorial por ejemplo ¿qué distrito no tiene límites con 2, 3, 4, 5 distritos? la mayoría la mayoría por ejemplo San Juan y Miraflores limita con Vía María limita con Vía del Salvador limita con Surco limita con Chorrío San Juan y Miraflores tiene problemas con Surco Surco tiene problemas con San Juan Vía María tiene problemas con San Juan Vía del Salvador tiene problemas con San Juan o sea no está determinada la demarcación territorial propia de todos los distritos del limón metropolitano y es otro de los grandes problemas que hasta ahorita la PCM no le ha dado el peso necesario ¿no? uno dos el ente técnico formal de poder atender esto podría ser de repente de COFOPRI ¿no? porque tiene los elementos técnicos necesarios de los instrumentos la PCM es un ente político y a veces los temas políticos conllevan a un tema de conflicto pero el ente técnico sí lo determina sí lo determina entonces también de igual manera siempre reclamo en los diferentes instancias la participación correspondiente de la parte técnica ¿no? o de la parte técnica pero que tenga incorporación la decisión política pero con conocimiento ¿no? porque en estos momentos uno de los grandes problemas de los distritos es no tener delimitado con toda claridad los límites territoriales que le corresponden como desmarcación territorial es uno de los grandes frente del problema ¿no? y hay mucha generación de trabajo ahí mucha generación de trabajo y pasa por el tema catastral pasa por el tema catastral y de saneamiento físico legal y de saneamiento físico legal hay muchos títulos de propiedad que en zonas de conflicto terminan con los dos distritos distrito de San Juan distrito de Surco tiene dos distritos ¿sí? sucede así ahora a excepción que Surco partió con un muro entre Pamplona y la zona la zona urbana de Surco tampoco vamos a llegar a ese extremo es excluyente eso es inhumano también otro de las normas para el tema de categorización y de acuerdo a los requisitos y documentación según el decreto supremo número 019 2003 PCM artículos 34 35 y 36 una solicitud dirigida al presidente del gobierno regional padrón de firmas con el respaldo de la población mayor de 18 años recientes en el ámbito plano de ubicación del centro poblado plano urbano georreferenciado del centro poblado elaborado por el sistema de provisión B2LGS 84 en coordenada a su tema indicando los servicios con que cuenta a escala adecuada en ejemplo a escalas 1 en 1000 1 en 2500 1 en 5000 e información básica del centro poblado superpuesto a categorizar como cacería los servicios sociales básicos salud educación comunicación transporte y energía existentes en el ámbito actividades económicas productivas y de comercialización aspectos socioculturales identificación y localización de grupos etnolingüísticos y organizaciones sociales aspectos técnicos históricos identificación de ruinas arqueológicas y zonas atractivos turísticos si los hubiera y documentación complementaria es copias certificadas notarialmente actas de asamblea resoluciones de creación de centro educativo establecimientos de salud comité de vaso de leche y otros documentos que acredite la población organizada y permanencia y permanencia son los requisitos como para digamos para poder determinar la característica de un centro poblado son los requisitos que determina para la PCM ahí está el modelo de solicitud para la categorización del centro poblado como caserío tenemos ahí todo el detalle también el padrón de firmas para categorizar el centro poblado como caserío padrón de firmas procedimiento para la formalización de centros poblados acá vamos a hacer un análisis sobre todo de las partes fundamentales del procedimiento para el año 2015 para el año 2015 según el marco de modernización de la gestión pública y de las entidades públicas del estado COFOPRI ha logrado desarrollar lo que se llama el manual de procedimientos y lo ha desarrollado justo en este año 2015 justo lo ha desarrollado en este año 2015 entonces es importante que revisen el tema del nuevo manual de procedimientos administrativos que está colgado en el en la página web de COFOPRI para poder tener todo el marco legal la base legal y todos los procedimientos técnicos que determinen el tema de formalización de los centros poblados y otros ¿no? es todo un conjunto centros poblados asentamientos humanos asociaciones de vivienda etc entonces entonces para conocimiento de todo tipo de procedimiento las entidades públicas las entidades públicas del estado están generando lo que hoy se llama el famoso MAPRO el famoso MAPRO manual de procedimientos ¿ya? eso por el tema de modernización de la gestión pública en una fase de modernización de la gestión pública y precisamente de lo que yo les acababa de decir existe un organismo que ha venido a evaluar la la gestión y sobre todo el avance que las entidades públicas del estado están llevando en cada una de sus áreas y sobre todo en cada una de sus responsabilidades se llama la OCD y está y va a empezar a evaluar en qué nivel de avance se encuentra cada una de las entidades públicas del estado entonces en virtud de ello es la que se ha generado todos estos famosos MAPRO para las entidades públicas del estado ya es un buen avance un buen avance y y y a partir de ahí se tiene un marco legal para generar todo una información pública respecto al manual de procedimiento entonces como uno de los primeros procedimientos que vamos a tener para la formalización de los otros poblados es el diagnóstico técnico legal de las posiciones informales ¿no? es el diagnóstico técnico legal de las posiciones informales obviamente ahí en ese diagnóstico técnico legal tenemos que tener información cartográfica información registral información de en qué condiciones es la historia la memoria descriptiva el plano perimétrico el ptl y luego contrastar nuevamente con una nueva un nuevo levantamiento de información de campo para poder relacionar si realmente esa información está actualizada o no está actualizada porque toda esa información de diagnóstico nos va a servir como una información base pero más no como una información determinante para la información determinante tenemos que nosotros levantar una nueva información que contrastemos con lo que existe si no no vamos a tener una información real en tiempo real para poder realizar el tema de procedimiento de formalización y digo porque este proceso de diagnóstico porque estamos hablando de generación de una propiedad hay que tener mucha consideración que estamos generando un tema de titularidad un tema de derecho de propiedad entonces al generar el derecho de propiedad tenemos que tener limpio limpio toda la información necesaria que nos puede dar la verificación y la indicación necesaria fehaciente de que esa área si se puede titular si no tenemos la seguridad del caso que esa área se puede titular obviamente tenemos que hacer un nuevo reestudio un nuevo diagnóstico una nueva determinación que puede estar sucediendo en esa área entonces el derecho de propiedad es muy delicado repito nuevamente una área que determine el más o menos de tolerancia técnica respecto a unos metros cuadrados respecto a una área genera un gran problema genera un conflicto genera un reclamo de derecho entonces los derechos tienen que ser dentro de las tolerancias técnicas o dentro de los rangos adecuados que nosotros pudiéramos generar en esa área porque la suma de áreas es como decir yo creo tener en mi lote 10 por 20 pero mido con la huincha y tengo 980 por 19 90 no tengo mis 200 metros si yo quiero ustedes son ingenieros si ustedes quieren hacer su plano de diseño de distribución de área de su vivienda tienen que hacerlo sobre 980 por 19 90 o por 10 por 20 con cual de ellos harían su plano por la medida real o con la medida del título supongamos que el título le dé 10 por 20 ojo que van a hacer su plano para construir y ahí ingresa cálculo de materiales diseño diaria entonces con qué plano harían con qué medidas con 10 por 20 o con 980 por 19 90 tendría que tener dos planos no porque formalmente tiene 10 por 20 por título registral te corresponde 10 por 20 y a saber si está a tu derecha o está a tu izquierda el fondo si tendría que saber también no entonces se dan cuenta que se genera un gran problema aparte de eso te quita área o sea 20 centímetros te quita todo un espacio 20 centímetros por 20 por ejemplo ¿no? ¿están bueno? entonces el derecho de propiedad es muy delicado en poder manejar sus tolerancias y poder determinar sobre todo la definición real de la propiedad obviamente hay un marco de tolerancia ¿no? una tolerancia técnica del 5% se vea ¿no? una tolerancia técnica del 5% sobre el área total ¿no? bien entonces y el otro procedimiento si es el manual de procedimientos de diagnóstico técnico legal de las posiciones informales y es de aplicación de los órganos desconcentrados de COFOPRI ¿no? ¿no? y la responsabilidad sobre todo es de los órganos desconcentrados de las oficinas zonales que ahora COFOPRI tiene oficinas zonales ¿no? por región por región en otras palabras COFOPRI se ha descentralizado respecto a las oficinas zonales ¿no? cada oficina zonal pertenece a una región pertenece a una región en otras palabras COFOPRI es una secretaría técnica de la región ¿no? y se encuentra bajo el procedimiento y supervisión de la dirección de formalización integral definida como de fin ¿no? y el apoyo de la oficina de coordinación descentralizada que es la OCD ¿no? OCD en estos momentos todavía todavía COFOPRI sigue llevando la delantera en funciones de formalización los gobiernos locales para que ustedes sepan los gobiernos locales todavía no se les pone el chip en la cabeza que ellos son los generadores y los responsables de generar propiedad en su distrito ese chip todavía no está en su mente cuando una gestión local ingresa a una gestión municipal lo primero que debe ingresar es definir su tema de propiedad ¿no? uno dos el tema de catastro con esas dos herramientas genera que genera derechos para rentas con tema de catastro actualiza toda la información para actualizar todo el tema de rentas ¿no? y sus planes de desarrollo porque si no tiene catastro cómo genera sus planes de desarrollo incluso de seguridad no tiene información cartográfica no tiene elementos o herramientas técnicas para poder definir en qué zonas hay temas hay que digamos viabilizar temas de seguridad temas de vías temas de acceso temas de atención social ese chip no les entraba la cabeza todavía a las gestiones municipales y se enmarcan solamente en el presupuesto que les va a llegar anualmente en eso se enmarcan cuánto tienen de presupuesto cómo van a ganar pero no generan y tienen elementos técnicos así como que están digamos sueltos y no ser aprovechados imaginemos nada más si cada municipalidad de Lima metropolitana que son 43 impulsaran el tema de actualización catastral se imaginan qué cantidad de de empleo generaría faltaría ingenieros faltaría porque por ejemplo hacer catastro en todo San Juan de Lurigancho pero es una herramienta importantísima es clave es clave para el desarrollo de la ciudad es clave y el tema de formalización de igual manera de la mano es clave y no es una inversión perdida es una inversión tangible es una inversión a futuro es una inversión de desarrollo esos son los auténticos elementos de desarrollo al cual una ciudad tiene que actuar con sus autoridades entonces esos chips todavía no no ha sido captado totalmente por las por las por las gestiones pero si a nivel técnico tenemos que seguir impulsando eso tenemos que seguir impulsando entonces etapas del procedimiento asignación del pueblo y recopilación de información existente en las áreas internas de COFOPRI si lo subiera si lo subiera luego tenemos que desarrollar brigadas a cargo de quien realiza este trabajo descripción de las acciones o tareas procesamiento en gabinete de la información técnica promoción y difusión es otro de los grandes temas que se desarrolla a nivel municipal a nivel por ejemplo en este caso de formalización de COFOPRI por ejemplo el tema de promoción y difusión es un contacto directo entre la entidad pública y el poblador entonces se comunica cuáles son los procesos de trabajo y cuáles son las acciones a desarrollar y sobre todo generar confianza en la población del proceso y proyecto al cual vamos a desarrollar sea en cualquiera de las funciones sea del proceso de formalización o sea del proceso de catastro la información tiene que ser clara cuando al poblador se le dice vamos a formalizar tu propiedad es una expectativa impresionante ustedes no se imaginan cuánto un poblador quiere tener su título de propiedad y cuando se va a generar el tema de catastro de igual manera hay que señalarle que el catastro no es netamente renta hay que decirle que el catastro es una herramienta de generación de proyectos es una herramienta de planificación territorial cuando lo ve desde ese punto de vista de planificación territorial de una generación de proyectos la expectativa de la población es distinta pero las municipalidades han distorsionado esa estrategia solamente para generar renta lo cual es lo cual ha distorsionado el tema de catastro en este momento ¿no? ha distorsionado entonces el tema de promoción y difusión es un tema muy importante ya en la inspección de campo obviamente ya es un tema directo de contacto directo entre los técnicos los responsables y el poblador lo que aquí hay que siempre recomendar es que el contacto del funcionario con el poblador tiene que ser desde un punto de vista de alta confiabilidad de alta confiabilidad que que ellos crean crean en lo que se va a hacer y también en el funcionario que se va a cumplir lo que se va a hacer es muy importante es muy importante recopilación y consulta de información de las entidades externas también se recopila informaciones de variadas entidades públicas respecto a la zona o al centro poblado que se va a producir la formalización ¿no? búsqueda de registros ya es una tarea más minuciosa del tema de hacer la búsqueda registral de los documentos que hubiera del centro poblado para determinar varios aspectos ¿no? superposición de repente inscripciones anteriores o superposición de registros es otra fase de análisis procesamiento en gabinete de la información legal obviamente la parte legal procesa una serie de informaciones de carácter legal que viene desde el diagnóstico elaboración del diagnóstico técnico legal siempre va a haber un equipo un ingeniero y un abogado analizando esos temas conformación del expediente el ingeniero y el abogado ambos elaboran los informes técnicos de diagnóstico ¿no? tanto de los documentos encontrados desde la parte de la área técnica y también de la parte legal se genera una conformación del expediente técnico revisión del expediente de diagnóstico se hace una carpeta se hace un informe tanto técnico y legal y se desarrolla un expediente etapas del diagnóstico para etapas del diagnóstico hay una resolución de la Secretaría General número 026 2006 de COFOPRI y indica como pasos recopilación de información como un primer plazo como un segundo término elaboración de planos temáticos preliminares una inspección ocular un estudio registral un procesamiento y análisis de toda esa información de las cuatro primeras y elaboración de los expedientes de diagnóstico entonces bajo esta bajo esta normativa se desarrolla estos cuatro procesos para terminar en la elaboración de los expedientes de diagnóstico ¿qué fases contempla esta fase de diagnóstico de la informalidad? vamos a tener trabajo de campo vamos a tener trabajo en gabinete y luego el producto pero para estos productos ¿qué información se va a poder extraer? ¿no? o tenemos que tener tenemos que tener una información si en esa área puede haber existido una concesión minera o tenemos que también evaluar si en esa área existe zona de riesgo por ejemplo zonas de riesgo una zona de quebrada podríamos titular analizando depende de la cuenca ¿no? depende de la cuenca hidrográfica como ha sido el el cauce del río o el historial de la temporada de lluvia ¿no? pero si hay un concepto lógico que siempre debemos tener claro la naturaleza siempre recupera los espacios que anteriormente fue su curso o su causa ¿no? y hay un dicho que dice respeta la naturaleza y si tú lo respetas la naturaleza te va a respetar ¿no? es en el caso de los civiles por ejemplo ellos hacen una carretera ¿no? y hacen el respectivo relleno y después de un buen tiempo se cae y no hay carretera ¿no? o hacen un puente sin respetar el ancho del río o su cauce el cauce después recupera su cauce verdadero y se lo lleva al puente ¿no? muchas de las veces ha ocurrido eso y cuando a veces conversan con los estudiantes de ingeniería civil siempre les digo respeten a la naturaleza que después la naturaleza les va a guardar respeto solamente es una lógica y criterio de poder analizar cuáles son los temas zonas de riesgo ¿no? y obviamente para el tema de zonas de riesgo hay varios aspectos no solo es el tema topográfico sino de la cuenca también hay áreas de riesgo sobre cables de alta tensión ¿no? recorridos de cables de alta tensión luego otra área de riesgo son zonas de falla la falla no te avisa puede estar oculto ¿no? en un determinado momento se produce la falla y ocurre el problema ahora otro de los temas de zonas de riesgo también son las zonas de deslizamiento ¿no? hemos visto cuántas carreteras fueron desaparecidas por deslizamiento ¿no? o cuántas ciudades fueron desaparecidas por deslizamiento ¿no? hay que saber en qué material y en qué tipo de zonas se genera la ciudad ¿no? eso también hay que tener mucho en consideración y así podemos seguir enumerando áreas y zonas de riesgo ¿no? otro de los problemas que siempre tenemos que tener cuidado es en las zonas arqueológicas ¿no? zonas arqueológicas en Lima tenemos muchas a nivel de nuestro país también tenemos muchas muchas zonas arqueológicas pueblos trabajados puede haber ya zonas donde se ha desarrollado saneamiento físico legal ya que fueron saneados ¿no? y hay que tener cuidado hasta donde puede haber estado el límite del trabajo de la zona titulada para poder determinar las demás siguientes ¿no? el tema de propiedades tanto propiedad pública y privada ¿no? muchas de las invasiones se han hecho sobre zonas sobre áreas de propiedad privada en la que hasta la actualidad no logran tener su título de propiedad porque no llegan a una conciliación y a una a una solución negociada respecto a esas propiedades de carácter privado ¿no? los fondos o haciendas otro tema que hay que ir explorando ¿no? en el tema de diagnóstico otro tema que tenemos que explorar es las comunidades campesinas las comunidades campesinas otro de los grandes temas también el tema de bases cartográficas la cartografía de la zona y los otros análisis ya bueno deben ser más técnicos hacer la ortofoto ¿no? entonces todo ese proceso ingresa en el tema de diagnóstico y sobre todo trabajo de campo con la identificación de posiciones y al acopio de datos de toda esa información y trabajo en gabinete para poder generar información respecto cruzando información con todo el listado que podemos tener ¿no? y que adicionalmente a esto también puede generarse mucho mayor información respecto al tema de diagnóstico ¿no? inscripciones por ejemplo acá no hay inscripciones hay inscripciones a veces hay inscripciones ¿no? de otras matrices y hay superposición de inscripciones también ¿no? entonces hay que analizar eso entonces en el trabajo de gabinete ya es generación de planos de diagnóstico incorporando información cartográfica y como producto expediente con información cartográfica y legal que permite planificar las acciones a nivel nacional ¿no? para el tema de formalización un buen diagnóstico un buen diagnóstico nos refleja si esa área o centro poblado puede ingresar a un tema de saneamiento como también puede quedar hacia un nuevo hacia una nueva revisión o hacia un nuevo estudio o hacia una nueva fase de un nuevo diagnóstico o profundización del diagnóstico de ese centro poblado porque cuando ya empezamos a hacer el proceso de saneamiento ya es un proceso real de empezar a realizar el trabajo por eso antes de tomar decisión si se continúa con el tema de saneamiento hay que tener muy claro el tema de diagnóstico puede tener conflicto si tiene conflicto obviamente no vamos a ingresar a un tema de saneamiento tenemos que derivar a otra área para que pueda determinarse cuál es el nivel de conflicto que pudiera existir ahí conflicto de solución entonces depende del diagnóstico cuánto podemos pasar a un proceso de formalización o un proceso de reestudio del tema de diagnóstico y aquí tenemos las actividades desarrolladas en los procesos de formalización cuando se ingresa ya a un tema de proceso de formalización se tiene que tener un plano de diagnóstico distrital o de centro poblado diagnóstico de la informalidad y tenemos que tener planos perimétricos plano de trazado y lotización y base de datos ya en el proceso de formalización integral entonces aquí ya estamos acá cuál es el proceso 0, 1 y 2 estamos trabajando eso proceso 0 proceso 1 proceso 2 todo esto está dentro de ese proceso hay que relacionarlo ahora planos temáticos de lotes inscritos en procesos de implementación esto ya viene a ser en una fase de formalización individual formalización individual entonces como tareita releanlo proceso 0 proceso 1 proceso 2 para que relacionen en cuál de ellos se encuentran formalización integral en la formalización integral se ingresa a un trabajo de análisis físico un trabajo de análisis legal y el producto y el producto entonces en la fase de análisis físico mayormente es el trabajo de campo elaboración de planos con coordenadas UTM delimitando la zona por formalizar en este caso el centro poblado el análisis legal viene a ser el estudio de documentos de diversas instituciones que sustentarán el informe legal digamos la antigüedad la propiedad la titularidad lo que hemos desarrollado anteriormente y como producto vamos a tener planos perimétricos y de lotización saneados e inscritos en registro cuando se pasa a formalización integral cuando pasamos de diagnóstico a formalización integral pero antes de esto tenemos que determinar bien en el diagnóstico si procede o no hacer esto si procede o no procede hacer la formalización integral ese es el procedimiento clave si no en el diagnóstico no nos da el resultado positivo de hacer el saneamiento físico del centro poblado por algún problema de zona de riesgo denuncio superposición o conflicto o área de propiedad privada entonces obviamente no podemos pasar a esta fase no podemos pasar a esta fase ¿no? ¿cómo las municipalidades generan y tienen la normativa adecuada también para generar un proceso de generación de propiedad? este es un ejemplo de la municipalidad provincial de Oxapampa a través de una resolución de alcaldía se ampara en el artículo 4 del decreto supremo número 006 2006 vivienda y establece que las municipalidades provinciales en su condición de representantes del estado se encuentran legitimadas para emitir y otorgar todos los actos jurídicos y administrativos necesarios en el proceso de formalización y solicitar su inscripción en el registro de predios entendiéndose cumplido con la intervención de las municipalidades provinciales el requisito del tracto sucesivo exigido por el artículo 2015 del código civil y el artículo sexto del título preliminar del reglamento general del registro público aquí claramente vemos que las municipalidades tienen la prerrogativa fundamental de formalizar formalizar los predios pero obviamente ahora con el apoyo de COFOPRI pues deberían tener ese mecanismo mucho más ágil mucho más eficiente en hacer uso de ese recurso como instrumento técnico de soporte ¿no? entonces por eso siempre digo ese chip todavía las gestiones locales de gobiernos locales y regionales tenemos que seguir imprimiendo que ellos son los que deben actuar proactivamente porque son representantes del Estado eso ese es un valor fundamental que tienen las municipalidades provinciales y regionales entonces esa prerrogativa todavía no la manejan hasta la fecha el otro artículo que señala que estando a lo prescripto en el párrafo precedente de la presente resolución el área que se va a independizar corresponde al centro poblado José Carlos Marieti entonces la municipalidad emite una resolución para la formalización de ese centro poblado ubicado en el distrito de constitución provincia de Oxapampa de departamento bajo sobre el cual se van a realizar las labores de formalización de la propiedad informal en un área de 38.467.37 metros cuadrados y un perímetro de 795.85 metros lineal bajo un plano número 001 municipio provincial de Oxapampa 2014 quedando como área remanente del previo ámbito urbano ciudad ubicada en el sector decimoprimero Lorenzo bajo Palcazú San Deizal conservando aún la titularidad del mismo el proyecto especial Pichis Palcazú entonces ellos tienen en manos toda esta prerrogativa de poder generar generar procesos de formalización entonces siempre hay que seguir impulsando en las gestiones locales o regionales la premura y sobre todo la preeminencia de generar espacios y áreas de formalización y sobre todo de sus centros poblados es muy importante eso entonces el otro artículo indica ya una parte considerativa de la resolución para los planos de trazado y lotización y las áreas correspondientes con las manzanas acá indica el área útil número de manzanas total de lotes de vivienda lotes de comercio lotes de reserva total de lotes de equipamiento total del número de lotes entonces la municipalidad tiene mucha información que puede relacionar con el proceso de formalización y también con el proceso de catastro porque esto le va a ir llevando por ejemplo para el tema catastral cuál es la información base que deberíamos tener es los lotes titulados es las áreas tituladas en base a esa área saneada titulada es la que se genera el catastro viene a ser la elevación la 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 información sobre la edificación física ¿no es cierto? pero sobre una área saneada por ejemplo si decimos tiene una carretera de 20 metros asfaltada quiere decir que esa carretera está saneada estamos hablando de metros cuadrados de vía vereda postes rutas de agua y desagüe o áreas que están libres áreas de espacio urbano eso es importante que ellos mantengan información cuanto mejor información técnica tengan a la mano y puedan saberlo analizar mucho mejor va a ser su plan de desarrollo y su plan de perfil hacia un futuro ¿no? si no no vamos a tener esa es la gran deficiencia que tenemos en todas las gestiones municipales al contrario por ejemplo nosotros hemos desarrollado catastro en Tumbes todo Tumbes Piura Chiclayo Arequipa Puno en todas esas ciudades el gerente de desarrollo de catástrofe urbano recoge la información ¿no? pero no tiene la información base para poder seguir trabajando en el tema de formalización y en el tema de catástrofe ni siquiera cruzan información entonces hay una deficiencia y para los técnicos si hay mucho ámbito de trabajo y es una y diría yo en el tema de catástrofe en el proceso de formalización es un tema virgen sigue siendo virgen todavía sigue siendo porque COFOPLI no ha terminado de sanear a nivel nacional no ha terminado de sanear falta mucho falta mucho entonces todavía también a los a los temas felizmente después de a ver después del 2002 estamos ahora en el 2015 a muchos políticos ya se les ha enfriado en la cabeza ¿no? de decir que el tema de formalización no es importante ahora ya hablan de titulación hasta este gobierno habla de titulación pero no lo dice con énfasis le dice entrega de títulos no con miedo con miedo es algo infantil ¿no? algo infantil proyecto ley 24 73 2012 ley que modifique el artículo 26 de la ley número 28 6 8 7 ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal acá han complementado donde dice acceso al suelo y dotación de servicios básicos exposición de motivos el proceso de ocupación del suelo de manera informal data de los años 40 en el que se producen las primeras invasiones y son legalizadas a través de la ley 23 5 17 ley de barriadas marginales eso es cuando se produjo por la invasión había El Salvador Comas ¿no? todas esas son permitiéndole la legalización de aquellas ocupaciones informales establecidas a septiembre de 1961 posteriormente ha seguido las ocupaciones informales promulgándose leyes como la 24 5 13 25 102 26 26 4 decreto logístico 803 la creación de COFOPRI y decreto supremo 021 JUS que han permitido la formalización de estas ocupaciones informales ¿no? la primera y más importante en términos cualitativos es la invasión de terrenos generalmente públicos es lo que en su gran mayoría fue generado por digamos por las invasiones ¿no? en esta modalidad predomina claramente la autoconstrucción como medio para hacerse de una vivienda y la fuente de financiamiento es básicamente el ahorro familiar el acceso a los servicios viene después y su gestión descansa en la organización vecinal a esta modalidad recurren los sectores sociales de menores ingresos y es la más común la que se ha desenvuelto a nivel de Lima metropolitano y a nivel nacional ¿no? la primera invasión la generación de viviendas la organización social y sobre todo los sectores menos favorecidos ¿no? entonces ahora la invasión ya no se hace a las zonas extensas de la zona urbana ya se está haciendo la invasión a zonas de alta pendiente ¿no? y porque ya no quedan zonas de áreas topográficas casi digamos planas sino ya existe la área topográfica accidentada ¿no? entonces como vemos las áreas más accidentadas están siendo ahora ocupadas a través de posiciones informales ¿no? ahora en esas zonas obviamente puede haber denuncios puede haber zonas de riesgo y hay más más situaciones más elementos para poder hacer diagnósticos y poder determinar si se puede formalizar o no se puede formalizar ¿no? entonces genera ya un otro aspecto de análisis la segunda modalidad es la que se inicia mediante la compra irregular de terrenos sin urbanizar ¿no? luego se construyen las viviendas se habitan los terrenos para tal efecto las familias se organizan en cooperativas o asociaciones es la que existe por ejemplo aquí en la zona de Puente Piedra hay muchas asociaciones muchas cooperativas que hasta ahorita no se han logrado formalizar ¿por qué? porque los que le vendieron no tienen inscripción registral o han fallecido los titulares o no tienen los documentos necesarios para demostrar que fueron los propietarios ¿no? y hay un caso por ejemplo bien patético hay un colegio hay un colegio de educación básica regular que tiene una propiedad ¿no? está ocupando una área y que después de 40 años ha aparecido el propietario y está a punto de desalojarlo ¿no? entonces ¿cómo el Ministerio de Educación puede tener administrando bienes que no les corresponden? entonces y puedo decir ahí que la gran mayoría en estos momentos a nivel de Lima la gran mayoría de los colegios públicos no tienen título propiedad no tienen título propiedad por eso que el Estado no puede invertir no tienen no tienen propiedad diría en un en un 45 a 50% de los locales educativos públicos a nivel de Lima metropolitana no tienen título propiedad por eso que muchos de los colegios están cayéndose están demoronándose pero sin embargo el Estado no puede invertir porque no tiene formalizado la propiedad de esos bienes es un gran problema entonces las cooperativas las asociaciones de vivienda obviamente tienen una mayor participación económica porque han sido compras compras y tienen una mayor capacidad económica de sus integrantes y una tercera modalidad de acceso al suelo es la adquisición irregular de terrenos que se realiza a través de la comunidad campesina muchas propiedades han sido compradas de los dirigentes de las comunidades campesinas entonces el procedimiento ha sido el de adjudicar en uso de su fruto por un tiempo determinado de un lote de terreno mediante la asimilación o condición de comunero postulante en Villa El Salvador ocurrió un caso patético todo Villa El Salvador en Lima hay cuatro comunidades comunidad Jicamarca la comunidad de Llanabía y hay dos comunidades más que se dividen en cuatro a Lima y en el distrito de Villa El Salvador hubo un caso un poco patético a la municipalidad distrital lo notificaron lo notificó la comunidad de Llanabía indicando que todo Villa El Salvador le pertenecía a la comunidad y es cierto no deja de decir eso le pertenece ¿no? y le indicaba que la comunidad le enjuiciaba a la municipalidad para recuperar parte de su territorio y que la municipalidad le pague justi precio sobre todo los lotes invadidos entonces ahí hubo un conflicto legal entre la municipalidad y la comunidad pero sin embargo pasó una un proceso de ya formalización una gran parte porque en ese tiempo cuando Juan Velasco Alvarado invade Villa El Salvador genera un documento a través de Sinamos no sé si ustedes escucharon Sinamos era como un cofopri en ese tiempo obviamente ese título de Sinamos tenía una premisa un poco sociológica ¿no? le genera ese 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 órgano llamado Sinamos ¿no? y que tenían documentos para formalizar ante registro público entonces bajo esa bajo ese documento es el que cofopri formaliza los títulos de propiedad en Villa El Salvador y aparte como un segundo título ya tenía los tres sectores de Villa El Salvador tenían los títulos de propiedad por parte de la municipalidad pero sin inscripción registral si no tenía solamente el cartón ¿no? donde decía el nombre la pide de la persona el área de terreno pero no tenía inscripción registral cofopri lo que hizo es inscribirlo todos esos documentos ¿no? se facilitó un poco entonces se salvó un poco de los temas de la notificación de la comunidad de Yanaví pero hay áreas que sigue reclamando la comunidad de Yanaví ¿no? entonces hay esos temas de problemas de comunidad el análisis de costo-beneficio la aprobación de la presente iniciativa legislativa no irrogará gasto alguno al erario nacional ni afectará los ingresos del tesoro público los beneficiarios serán los pobladores que se encuentran en posición informal sobre inmuebles de propiedad estatal entonces a través de la ley 28.687 ley de desarrollo y complementario de formalización de la propiedad informal acceso al suelo y declaración y dotación de servicios básicos y su reglamento establece que no procede autorización municipal a las empresas prestadoras de servicios básicos para realizar su sobra fuera del área urbana sin embargo esta improcedencia no se establece cuando se solicita el certificado de constancia de posesión permitiéndose que posteriormente los poseedores informes exigirán servicios básicos en áreas fuera del plan de desarrollo urbano lo cual según señala en la referible es improcedente por lo tanto se permite un gasto y trámite innecesario a los poseedores a sabiendo que no va a proceder lo que aquí esta norma indica es que la municipalidad cobra por la constancia de posesión lo que le está indicando acá bajo esta ley no es necesario la presentación de la constancia de posesión para efectos de usos de obras de carácter de servicios básicos no es necesario ¿no? ¿Ustedes presentarían entonces a FEDAPAL o para que le pongan o servicio de uso ¿qué tipo de documentos te presentarían? un plano de le piden un plano perimétrico un plano de distribución un plano de distribución o sea un plano de distribución del asentamiento de la zona y también este que el plano sí esté sellado por el desarrollo urbano sí que el plano esté firmado y sellado por el área de desarrollo urbano ese sí es importante la constancia de posesión exacto a veces ese tipo de servicios también se priorizan sin que la propiedad esté hazañada también he visto casos donde se le ponen los servicios básicos pero en sí el terreno no tiene título de propiedad o sea si el área es propiedad del estado no habría ningún problema si el área de desarrollo urbano ha certificado que tiene las vías necesarias los accesos necesarios no habría ningún problema salvo que sea área privada pero está sujeta a procesos de titulación de formalización pero reconociendo que esa área es propiedad del estado si fuera propiedad privada ahí sí tiene que obviamente llegar a un acuerdo de conciliación sobre esa área invadida o esa área ocupada si es si se si la municipalidad comprueba que es un área de de carácter público y el estado perteneciente al estado no habría ningún problema se le da se le autoriza a través de desarrollo urbano no hay ningún problema luego tenemos un reglamento de la ley 28687 respecto a la formalización de la propiedad informal de terrenos y posiciones informales de centros urbanos y urbanizaciones populares este decreto supremo de la 006 2006 guión vivienda y también acoge la ley la ley número 28687 que es una de las últimas ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal la ley que anteriormente le hemos comentado es un decreto supremo entonces en su decreto que dice aprobación del reglamento el reglamento de la ley número 28687 que es la ley del desarrollo complementario de formalización de la propiedad informal acceso al suelo y dotación de servicios básicos sobre todo la parte de terrenos ocupados de posiciones informales consta de 5 títulos 98 artículos y 14 disposiciones complementarias y finales y también los procesos de formalización y convenios en ejecución esclarece todo el tema de la norma 28687 y los convenios de cooperación interinstitucional suscrito entre las municipalidades provinciales y la comisión de formalización de la propia informal a la parada de la ley 28391 que se mantiene en vigencia y hace una derogatoria al decreto supremo 005 2005 de la ley 28391 que se opone al presente reglamento refrendado dice entonces por la por los representantes bien muchas gracias por la por la comprensión y por dialogado conversado en esta presente sesión y más bien está colgado en la página web de COFOPRI el manual de procedimientos año 2015 de este año entonces eso ha estandarizado un poco todos los procesos de formalización y ha recopilado toda la información del año 2000 desde el año 2006 desde el año 2006 hasta la actualidad todas las normativas aplicadas a procesos de formalización y todos los procesos tanto del proceso de proceso 0 proceso 1 proceso 2 entonces es importante revisar eso y es el último manual generado por COFOPRI es muy importante repasar revísenlo y vamos a seguir ahondando un poco más sobre esa normativa ok muy amable por su presencia y esperamos encontrarnos en la siguiente sesión gracias